33 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, por lo que queda aprobada la Ley de Atención Temprana en Castilla. Fuimos pioneros con una ley extraordinaria y en la próxima legislatura crearemos 10 centros más de atención temprana. De hecho, este año el presupuesto es el presupuesto en discapacidad que va a llevar la mayor consignación de toda la historia de Castilla-La Mancha. Somos la región que más empleo genera para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. La primera, la única región en España que permita tener ese certificado en el móvil, lo cual significa unas ganas de irle ganando tiempo a la modernidad verdaderamente extraordinaria. Castilla-La Mancha es la región que más está invirtiendo y creciendo en dependencia de España. Superaremos en el ámbito de la dependencia a lo largo de la legislatura 100.000 prestaciones. Me gustaría saber en cuántas regiones en España se están ahora poniendo primeras piedras de nuevas residuos. Y que en total vamos a poder incrementar la red residencial de plazas de Castilla-La Mancha en 717 plazas. En los 190 centros de titularidad pública vamos a dotarlos de material tecnológico para que puedan estar a la vanguardia de lo que viene siendo la tecnología en Castilla-La Mancha. Un nuevo contrato de teleasistencia, son 40 millones de euros más para los próximos años de los que venimos aportando, que van a llegar a 90.000 usuarios. Pero incluso nos vamos a permitir que se pueda ya utilizar la inteligencia artificial. Para esta tierra, desde luego para este presidente, ser mayor no es un problema para la sociedad. Que el 24 sea el año de la estrategia nacional de lucha contra la soledad no deseada. Aprobada la ley de atención y protección a la infancia y la adolescencia de Castilla-La Mancha. Tenemos que plantearnos que cualquier cosa que queramos cambiar en el mundo empieza desde abajo. El concepto de igualdad, igualdad de oportunidad, se plantea incluso para la gente que tiene más dificultades, los niños más vulnerables. Con el único objetivo de impulsar y de consolidar ese modelo de cuidados que queremos en Castilla-La Mancha. Es que aquí tenemos unos servicios sociales y una red de asistencia excepcional. Y esto es importante porque saber que tenemos esos recursos nos permite no estarnos quietos.